Entonces, tenga usted. Los queremos, no los esperamos. ¿Quién es este? No lo sé. Es muy flaca de memoria, pero en fin, ¿cómo ha de ser? Yo veré si se recuerda que me ha visto alguna vez. Es un chico que la sigue, pero no se alargue a usted. Dos palabras, con permiso. Aquí estoy, vamos a ver. ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con vestido chiné? A lucirme y a ver la verbena, y a meterme en la cama después. ¿Y por qué no has venido conmigo cuando tanto te lo supliqué? Porque voy a gastarme en boteco lo que me has hecho tú padecer. ¿Y quién es este chico tan guapo, con quien luego la vais a correr? Un sujeto que tiene vergüenza, un dolor en lo que hay que tener. Y si a mí no me dieran la gana, de que fueras del brazo con él. Pues me iría con él de verbena, y a los toros de carabanchel. ¿Sí, eh? ¡Sí! ¿Sí, eh? ¡Sí! Pues eso ahora mismo lo vamos a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alto aquí todo el mundo! Esto se arremató, y esto se arremató, porque lo digo yo. Pues si yo toco el pitu, se acaba la cuestión.